Mañana a la mañana nos vamos a estar reuniendo, ya recién hablamos con el gremio, para hacerles una propuesta a nosotros, ellos hicieron una solicitud, y nosotros les vamos a hacer una nueva propuesta mañana para ver si llegamos a un acuerdo o no. Yo calculo que ya para la semana que viene vamos a estar comunicando los términos del acuerdo, seguramente nos vamos a poner de acuerdo, más allá de que pueda haber alguna diferencia, seguramente vamos a llegar a un acuerdo y eso va a quedar establecido en un convenio paritario para ya cerrarlo. Así que calculo que martes o miércoles, la semana que viene, que ya es cuando se cierran los sueldos de este mes, ya vamos a estar hablando de un convenio firmado. ¿Hay coincidencia en el 15% que solicita el gremio o no? Sí, el 15% aparte es el panorama nacional que se está manejando, así que en eso por ahí la diferencia es en cuánto implementamos ahora y cuánto implementamos más adelante, es la única diferencia que podemos llegar a tener, pero en lo demás nuestra oferta va a estar obviamente en el 15%, como se está haciendo en todo el país, en toda la nación. Así que en eso no vamos a tener problemas. ¿Y en lo que respecta a lo que solicitó también efectivización de personal y demás, pasar a planta permanente? Sí, los pases de efectivización ya lo hablamos los otros días, la idea es esperar hasta el año que viene. Este año no vamos a estar, ya lo aclaramos con el gremio, la idea es esperar hasta el año que viene y hacer un análisis más profundo de ver qué gente puede empezar a pasar a la planta permanente. Así que eso calculo que este año no va a haber más avance, hay otro pedido que son el tema de unas categorizaciones en algunos casos que eso sí están en análisis, así que bueno, cálculo que esto también tendrá una respuesta. La semana que viene la idea es poder cerrar la paritaria y todos los otros temas y ir trabajándolo con tiempo y más tranquilo.